¡Suscríbete! 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 Creo que tiene más experiencia este muchacho Pero aquí vemos cómo lo esquiva Lo amarga la cintura Y ahora con ese lazo lo derriba Vemos cómo lo sigue castigando Ahí lo está tratando de amagar El mismo Chiro Jr. El mismo Mercurio se está incorporando Con ese puento olímpico Se le voltea la inversión de ese movimiento Vamos a ver cómo trata de castigar una vez más El antepierna, este lino luchador, el mismo Mercurio Ahí estamos viendo las acciones Ve nomás cómo tan solo se acaban de ver los rostros Estos muchachos que al parecer solamente están midiendo las acciones Están viendo de qué cuero salen más correas Ahora sí que estamos teniendo un público bastante dividido Estamos escuchando por un lado Mercurio, Mercurio Y también por otro lado Chirus Junior Chirus Junior Y ahí estamos viendo cómo tan solo continuamos con las acciones Ve nomás cómo lo sorprende con ese enganche No se detiene, lo acaba de derribar Se lo quita de encima Una vez más lo acaba de derribar Rápidamente se topa con pared Se deja caer Y ve otra vez cómo acaba de aplicar la misma dosis Y recordar a los aficionados que seguimos a través del chat en vivo Noé Hernández, saludos Lucy Cuevas Buenas noches con el gusto de siempre saludarlos Desde la Ciudad de México Bendiciones Ale Guijarro dice Saludos cordiales de Desapopan Carita enamorada Y besitos también Y Enrique Albato 2000 que nos está viendo Muchísimas gracias a todas las personas que nos acaban de comentar Que nos están viendo en esta ocasión Pero ve nomás Cómo tan solo se está dando ese relevo Está ingresando el mismo Cometa Galáctico Un joven talento tapatío Que nada más y menos A cada arena que llega Pues sorprende a todo el público Sí, claro que sí Oye, tenía rato sin saber de este luchador Y hoy aparece en este evento Hoy aparece después de tanto rato Y se enfrenta a este muchacho Que hoy viene Haciendo un homenaje a Super Payaso Este que es Abaddon Sí, creo que sí El mismo suave trae portando esa máscara El mismo Super Muñeco Pero veremos cómo lo quiere ragetear una vez más El mismo Cometa Galáctico Vamos a ver el descontrol de esta lucha Y recordar a los aficionados Que estamos echando en vivo La segunda vez que lo menciono Y qué más Ayúdanos a comentar Desde qué lugar Usted nos está viendo Directamente Detrás de esta pantalla De este cristal Vamos a ver inmediatamente Cómo el Cometa Galáctico Lo llevan con ese enganche Impresionante lo que está haciendo Hacia Super Muñeco Más conocido como Sobek Que viene haciendo el homenaje O a este triunfador luchador Busca una vez Ese balance Ese enganche Sobek trae la granina Y la energía Qué agilidad Este hombre Que se enfrentó En lucha extrema de calidad En la arena total Tecacirrael Ahí estamos viendo Cómo tan solo Sobek Está siendo sorprendido Con estos enganches Por parte de Cometa Galáctico Así es como lo acaba de derribar Le acaba de quitar la lona Ve nomás Cómo tan solo Se lo acaba de quitar encima Si están viendo las máscaras Claro que sí Y pues ahora sí Qué gran detalle Por parte de Sobek Ahora sí Que le está haciendo Este homenaje A Supermuñeco Y pues cabe Cabe destacar Que estos últimos días Lamentablemente Hemos perdido A muchos luchadores Ahora sí Que también como El mismo Hysteria 2.0 Así que Han sido Varios los que nos han dejado Y recientemente Nos acaba de dejar Hace No sé si unas horas Unos días También otro Llegador Como lo que es Black Warrior Jr. Que paz descanse Este luchador Black Warrior Jr. Así lo despedimos Un gran aplauso Aquí a través de la transmisión De Lucha Libre S.L. 11 Vemos como Dragon Kid Trae entre manos Al mismo Katrin Está tratando de brincar Su oponente Qué túnel Que acaba de ser Este pequeño Dragon Kid Ha sido balanceado Con el mismo Katrin Creo que es La novia de la muerte Ahí estamos viendo Como Katrin Está siendo sorprendido Por parte de Chiris Jr. Perdón Cometa Galáctico Se acaba de meter Hacia esta lucha Ahí estamos viendo Mercurio Que está ingresando Al cuadrilátero Pero fue una pésima Pésima opción Ahí estamos viendo Como lo están llevando De costa a costa De esquina a esquina Lo recibe con ese lazo Segundo lazo Y así es como Tan solo le da Tercer hit Como ya lo mencionas Y aquí Vemos como este Cometa Galáctico Se preparan Y amenazan Con volar Pero ahí vemos Tremendas patadas En cascadas Lo dejan sobre el esquinero Y lo van a hacer Y castigan No hay ganas O sea que Un piquete de costillas Y lo van a levantar Y lo castigan Así que A las extremidades De las brazos Oye Maricruz Reyes Comenta Saludos para todos Y un baño Para Cometa Ah caray Como que un baño Pues bueno Ahora si que Los comentarios Verdad De la gente Que nos hace Saber eso Pero pues bueno Vamos a continuar Con esta lucha Vemos como tan solo Le acaban de dar Un Ahora si que Le acaban de aplicar Una dosis tremenda Triple patada Al mismo tiempo Al mismo Sobek Oye Álvarez Gutiérrez Está comentando Dice El mismo El mismo Cometa galáctico Tiene cara de pingo Ay pues eso No se ve No eso Como serán Los pingos Yo no lo he visto Yo no lo he visto Yo no lo he visto Si pero vamos a ver Ahora si Como estamos regresando El mismo Catrin Lo tiene ahí Le están arrugando Un poquito a Catrin Pues ese traje No se vayan a pintar Los luchadores Que están tratando De castigarlos Vemos como La estrangulación Se está haciendo Se ha quedado solo Totalmente el mismo Catrin Un Sobek Que está totalmente cansado Acribillado Vamos a ver inmediatamente Como llevan al mismo Catrin De esquina a esquina De costa a costa Vemos como viene El mismo blanco Al de castigo Con derechazo Cometa Hace lo mismo Pero viene ahora si Dragon Kid Con esas pantadas Lanzándolas Así estamos viendo Me ojos danes Como Le están llevando Con estas acciones Inicia el conteo Por parte árabe Uno Dos Pero nada Porque Mercurio Acaba de intrometerse Así es como lo reciban Con esa bofetada Cometa Galáctico Lo está tomando Dragon Kid Le está haciendo Segunda Le está ayudando Torturándole el antebrazo Ahí estamos viendo Como están estos dos muchachos Contra el mismo Dragon Kid Así que solamente fueron Solo dos segundos Esta lucha está Cada vez más Más emocionante Vemos como lo agarran De la pierna Cuidadito Tremendo castigo Que casi Casi por poquito Tremendo foul Si Ahí lo llevó Con ese castigo Vamos a ver Como Mercurio Ahora si Brinca Viendo que por parte De estos muchachos Están teniendo Complicaciones Problemas Arriba el cuadrilátero Están dominando Los tres Y pues árabe No está haciendo Absolutamente nada El que uneral Que vino Así que nada más De decir También es de contarlo Lo castigan Otra vez al esquinero Lo brinca Para esquivarlo Y entra Así que es Mercurio Y tremendo cachetadón Tremendo cachetadón Que le dan ahora Si a Mercurio Se lo da con todo Ahí lo lleva Centonazo Cuidadito Que viene ahora Si el mismo Chiro Juno Tremendo lazo Que lo acaba de llevar Decapitadamente Filomena que lo conecta Viene con esas pistas Wow Tan fenomenales Ahora si Que es lo que viene Madre mía Se lanza el Mucatrin Ahí estamos viendo Rápidamente Inicia Uno Dos Pero nada Casi se acababa Esta lucha Tremenda reacción Que acabamos de ver Así mismo Tremendo contraataque No fue lo suficientemente Eficaz Para poder acabar Con esta lucha Dudando el sabor De gota Vemos ahora si A la culminación De esta lucha Gran esquema Que están haciendo Uno Dos Y casi Que me ponen Al rojo vivo Casi hasta el mismo Árabe Por un segundo Pensó Que ya iban a ganar Pero ahí estamos viendo Cómo Se están llevando Con ese estilo De casita Uno Dos Y tampoco Nada Hasta ahí Número dos No se me emocione No se me emocione Que esto Todavía le falta Porque aquí vemos Estos muchachos Como van al juego De cuerdas Los esquivan Y cuidadito Que los atrapan Con esas Terminas de Puntas No se que Como llamarle Pero aquí Uno Dos Ahí está Trece Ahí está Ahí está Se ha cavacado Esto no me está gustando Una lucha Que me chupesta Los dedos De las uñas De todos De los pies De los pies También Emocionante Lo que acabamos de ver Homenaje Del mismo Zopek Hacia Supermuñeco Vemos como se lleva Esta lucha Esta noche Y que más Vamos a pasar Inmediatamente Querido Israel Bala A la lucha De recuerdo Luchas que se han vivido En los años De la arena Roberto Paz Ustedes tenemos Una gran sorpresa Sobre esta lucha Y tenemos un saludo Para Onyx Arena Jalisco Y aquí va ingresando Willy Banderas En una de las luchas Que se vivió En DTU Extremo En una de las El seminario de DTU Contra camuflaje Ahí estamos viendo Me vean Jos Daniels Nada más y menos Ayúdame a recordar De que año estamos hablando Estamos hablando Del año 2017 Camuflaje En contra del mismo Willy Banderas Mano a mano Parte de la lona verde DTU No cualquier luchador Pisa la lona verde Wow Ahora si que Estamos hablando Ya casi 5 años Si no me equivoco Ya ha pasado Bastante el tiempo Estamos hablando De una arena Roberto Paz Bastante Bastante llena Antes de que Llegara la tragedia Por parte De este famoso virus Así es Ya casi 3 años 2 años Si me despreciamos Este mano a mano Tremendos golpizos Tremendos corazos En el rostro Como se están lastimando Estos dos grandes gladiadores Tremendo impacto Que estamos viendo Ahí lo lleva inmediatamente Tremenda agilidad Que se encarga Detiene con ese tremendo Bloque de patada Mismo bandera Lo lleva ahí De cosa a escota Vemos esquina a esquina Lo saca de bandera Que dio real bala Madre mía Ve lo que está haciendo Tremenda patada Bloque de patada Mira el mismo camuflaje Domina con estilo de bomberos Así estamos viendo Que está tomando altura Sale con esa mortal Hacia atrás Se acaba de equivocar Pero llega con esas patadas Patadas en cascada Toma vuelo Y sale entre la segunda Y tercera Fenomenal Fenomenal Lo que estamos viendo Joss Daniels Me quedo sin palabras 1, 2 Y nada Solamente 2 segundos Sobre esa plancha Le faltó todavía Un poco de más poder Porque lo sigue teniendo En el esquinero Lo golpea Allí en el antebrazo Y está muy dolido ¿No? Que como viene con ese lazo Nuevamente Y ahora sí que lo sigue castigando Tremendo rodillazo Va y lo lleva Te va a ser el esquinero Va al juego de cuerdas Y que es lo que va a hacer Tremenda patada Y parece que esto Está por acabarse Así que se lo lleva Con ese castigo Ahí sobre la lona Y esto aún continúa Viene ahora sí Brincando Impresionante lo que acaba de hacer Lo busca entre las cuerdas Escalerita al cielo Se topa ahora sí Con Willy Banderas El mismo camuflaje Listo para volar Que acaba de ser Lo engaña El mismo Willy Banderas Donde está No se encuentra Esquiva el golpe Patada de cabrito Dominando muy bien Lo lleva hacia el filo Del cuadrilátero Camuflaje volando Entre las mismas cuerdas Y que va a suceder Lo lleva con ese torniquete Lo derriba ahora sí Que está haciendo Camuflaje Está loco Desquiciado Pero vemos a la patria Madre la patria Ve nomás Como tan solo Lo acaba de culminar Se podría decir así Jos Daniels Tremenda equivocación Rápido Saca de banderas Ve cómo lo lleva Con ese TDT Tremendo juego Que le acaba de dar ahí En el mismo esquinero Rápidamente Lo está pasando Pasando con esas patadas Ve Lo está sacando Saca de bandera Lo recibe Tan solo lo debilita Lo tiene Lo está llevando Una vez más al esquinero Pero se resiste Ve impresionante Los castigos Que está haciendo Camuflaje Un hombre Que hemos visto En esta palapa Lo carga ahí Banderas Creo que bandera Viene con mucha energía Defendiendo a la bandera De Guajara Aquí el nuestro Recibiendo patadas De castigos Del mismo camuflaje Tremendo rodillazo Que lo acaba de Impactar Hacia el mismo esquinero Lo lleva una vez más Del mismo camuflaje Dominando ahora sí De esquina a esquina Tremendo derechazo Puño cerrado Que lo acaba de dar Ahora sí Banderas busca Con ese sentonazo Hacia el mismo camuflaje Ahí estamos viendo Que lo está preparando Lo está preparando Pero no más Se la acaba de cambiar Un número uno Número dos Pero nada Ahora sí que estuvo Bastante impresionante Cualquier descuido Puede Pues ahora sí que Ponderse En trágica Toda esta lucha Así es Como tú lo mencionas Cualquier descuido Puede ser fatal Y que vemos como Lo sigue castigando Lo amarran Ahora sí que en el cuello Y se la cambia Willy Banderas Nuevamente lo caza Y ahora esto está más Emocionante Porque no sabes Quién va a ganar O quién se va a llevar La derrota Muy rápido Muy rápido Que adrenalina Que se carga En estos luchadores Máxima preparación Vemos como lo saca Por encima Tercera cuerda Lo retiene Ahora sí Tremenda hot Que viene Willy Banderas Listo para despelegar Bien Ahora sí Brinca por encima No lo encontró Bien Ahora sí Escalita al cielo Lo encuentra Lo agarra como un niño En cuna ¿Qué va a suceder En Albala? Ve nomás Como tan solo Lo lleva con esa quebradora Pero esperas Así es como tan solo Lo lleva con ese suplex alemán Invertido Con ese puente olímpico Así es como tan solo Continuamos con las acciones Esto es bastante veloz Me quedo sin palabras Al parecer ya lo va a culminar Pero Willy Banderas Salió bastante astuto Al parecer le va a aplicar La misma dosis Ahora sí se la aplicó Ahora sí la hizo bien Uno, dos Y tres segundos Y creo que No, no, no Ah, ya, ya me emocioné Además Solamente dos segundos Este refri El hipócrita Cuenta muy lento Vamos a ver Como Willy Banderas Hace seña muy bonita Pero vemos con ese mortal Lo agarró en el aire Y en el bala Así es como tan solo Parece la culminación Número uno Número dos Pero nada Ahora sí que camuflaje Tiene que dar más Para poder derrotar A este coach De arena tonaltecas El mismo Willy Banderas ¿De qué están hechos Estos gladiadores Que ninguno se rinden Ninguno se vence De dónde sacan tanta fuerza Parece que están hechos De plástico De elástico No sé porque Están aguantando Mucho castigo Y mucho dolor Mucho dolor Donde vemos que ahora Sí lo tiene dominado Mira nomás Lo que está haciendo Este movimiento Que lo impacta Celalona Camuflaje Ahora sí parece Que no va a contar Banderas Y uno Dos Y tres Sobre esta lucha Ahí está Ahí lo están viendo Damas y caballeros Así es como tan solo Camuflaje Se está llevando La victoria De esta noche Esta bonita lucha De recuerdo 2017 Ya casi cinco años Ahora sí que Solamente Los recuerdos Si es posible Grabarlos Pues ahora sí que Los traemos Para ustedes Así es Estos recuerdos Comienzos de 2017 Ya cinco años Ahora sí que Si lo está viendo Willy Banderas Qué recuerdo De esa gran lucha De esos gran momentos Vividos en aquella ocasión Sí una gran lucha Mano a mano Esperemos que los aficionados Estén comentando En las redes sociales Qué les pareció Camuflaje En contra de Willy Banderas Les gustaría Verlos una vez más Una revancha Que se viera en Guajara Entre estos luchadores Así es como Los premian con dinero Después de una gran lucha Que acaban de dar Aquí en Guajara Jalisco Se van con los El dinero Ahora sí Que acaban de De ganar Entre los aficionados Aquí es donde Los aficionados Dicen Que acaban de ganar Más dinero Acaban Acaban de ganar Cómo es la explicación Explícame Que estoy tan emocionado De lo que quieres decir José Daniel Es de que no se conforman Con lo que están pagando Sino que quieren dar más Pero vamos a escuchar Si ustedes Esto no es posible Gracias Gracias Tengo que reconocer Tengo que reconocer Tienes Tienes las agallas Los huevos Y eso a mí me encanta Me encanta Luchar con gente Que le gusta Y de esa es la madre Como sabes Ya no se habrás enfrentado Por primera ocasión Esto es un mano a mano Para mí Será un placer Un placer Una revancha Si le gustas Y quieres Vamos Una revancha Más Willy Eres un Eres un luchador No por nada Eres uno de los mejores luchadores De aquí de Guadalapá Eres el presente De la lucha De alto impacto Me gusta Me gusta Sería de una revancha Lo siento El público Quiere Frente otra vez Arriba del ring Más allá Que tú O yo Salga con la mano en alto El público Es el verdadero ganador De esta lucha Entre tú Y vos Y si quieres Si quieres que esto Vaya más allá Que es una rivalidad Yo estoy dispuesto A jugarme Lo que quieras Empezando por tus campeonatos Y después ¿Por qué no? Si la gente lo quiere Es una caballera O quizás Quizás Podamos apostar Algo más Cabrón Adelante Me gusta la vida Cuando quieras Y la gente quiera Hasta el lucha En el alma volvemos ¡Gracias! Gracias Gracias Guadalapá Cumple Es un placer Entre vos Mi cuerpo Y mi alma El que Me quiere Bravo Y ahora si iniciamos Esta lucha El caos Que se acaba de ingresar En la lucha De recuerdo Seguimos en el 2017 Israel Bala Y también Alberto Enrique Aquí vemos el ingreso Uno de los De este luchador El mismo Crazy Boy Así es Ahí estamos viendo A Crazy Boy Ingresando Aquí a la arena Arena Roberto Paz Como tú lo mencionabas 2017 Claro que sí Lo estamos reviviendo Lo estamos poniendo En alto Ahí estamos viendo Como está ingresando Como está ingresando Al cuadrilátero Y a todas las personas Que nos están viendo Ayúdanos a compartir A dejar su reacción Porque nada más y menos Estamos escuchando Pues la música típica ¿No? Esa música De los perros del mal Creo que sí Aquí está ingresando Uno de los últimos De los perros del mal El mismo Joe Lider Está llegando A la arena Roberto Paz Y vamos a ver Qué va a suceder En esta lucha De alto impacto Donde vemos Ahora sí Esas cruces Que no suenan Tan bonito Oye Después de Después de Años de ausencia De esos dos gladiadores Se juntan Por esta ocasión Se juntaron Crazy Boy Joe Lider Recordar esa facción En la 3B Estelar AAA Cuando eran Cuando eran Ahora sí que Esa facción De los más locos No hay en esa ocasión Pero aquí se enfrentan Nuevamente aquí Se reencuentran Y creo que Se van a dar la mano Amigos Mexican Power Mexican Power Y vamos a ver Ahora sí Lucha Venganza Hardcore Después de 19 años En ese 2017 Se vuelven a enfrentar El mismo Joe Lider Y el mismo Crazy Boy Ahí estamos viendo Cómo se están enfrentando José Daniel Rápidamente Crazy Boy Y está iniciando Con ese juego de cuerdas Rápidamente Le da impulso Claro que sí Ve cómo tan solo Lo acaba de sorprender No se lo esperaba Y ve cómo tan solo Le está aplicando La misma dosis Así que le responde Este Crazy Boy No Creo que 30 mil pesos El mismo tonelaje Para darse Ahora sí que con todo Se esquivan los golpes Pero ahora sí que Lo caza Joe Lider Con tremendo golpe Ahora sí que Haga las cachetadas A llevarlo Ahora sí Entre las mismas Y ya vemos cómo Vemos cómo vuelan Este Joe Lider De Tulan 5 Para el mundo Vemos cómo le estrella Las butacas Al mismo John Lider Ahí estamos viendo Cómo toma la silla Le pega rápidamente Lo está castigando Ni siquiera lo deja respirar Tan solo se levanta Y continúa Le pegan con la mulata Y vemos cómo le pega Con la mulata Vamos a ver Cómo se dan Requetazos Alrededor del guaylátero Vemos cómo está Tratando de amagarlo Ahora sí Con esas alambras En la cabeza Y el público gritando Lucha extrema Creo que la emoción Se siente al 100% Irreal mal Sí, claro que sí Se está sintiendo Está Ahora sí que el público Está prendido Ve no más Como tan solo Lo están recibiendo Trasillas Le está Con esa alambre De púas Lo están castigando Es totalmente brutal Lo que estamos viendo Hay un Crazy Boy Que viene Bien enardecido Bien enloquecido Como el mismo nombre Lo menciona Crazy Boy El loco Y sobre un Joe Leader No que no vemos Respuesta Por momentos Y claro que sí Vemos cómo Está pegado Con ese garrafón Y lo va a golpear Pero qué está haciendo Este referee De la Ciudad de México Oh, le pegó En la cabeza También le pega Al mismo Crazy Boy Y nada Paso Lancingo Así es como tan solo Se le acaba de regresar Dijo A mí no me vas a pegar Pero Crazy Boy Le está haciendo honor A su nombre Que está totalmente loco Y él mismo Se hace daño Así que levanta De bomberos A este Joe Leader Y lo lleva a la lona Y nuevamente Ahora sí que Tremendos golpes En el rostro Cuidadito que reacciona Este Joe Leader Y la agarra con la de bomberos Y lo va a estrellar Pero se escapa Este Crazy Boy Y lo está cazando Y qué le está haciendo Oye ahora sí Y qué está pasando Lo va a llevar Lo va a llevar Hacia el castigo Castigo Hacia la misma Alambre de Crazy Boy Ve nomás No se lo esperaba Así es como tan solo Se frena rápidamente Lo recibe con esa patada Lo está preparando Lo lleva Así es como tan solo Acaba de destruir esa cruz Podemos ver quién fue crucificado Y fue el mismo Crazy Boy Pero ve fíjate lo que está pasando Vemos cómo están los cuchillos En la cabeza Del mismo Crazy Boy Creo que lo está refregando Con todo El mismo Joe Leader Le está abriendo la frente Israel Bala El líquido De sangre Que vamos a ver Del derrame de Crazy Boy Ahí estamos viendo rápidamente Crazy Boy Cómo está reaccionando TETE Que le acabo de aplicar Así es como tan solo Estamos viendo Que le está castigando Ahora sí Que le está abriendo la frente Este Crazy Boy A un Joe Leader Ya están en igualdad De circunstancia No Ahora sí que El rostro muy dañado Muy ensangrentado Pero un Crazy Boy Ya con la máscara Casi rota Cuidadito Cuidadito Ahí vemos Cómo lo está tratando De amagar Está tratando De soportar el castigo Joe Leader Cuidadito Oh Ha tocado Esas cuchillas Y mismo Crazy Boy Lo ha mandado Al beneficio De los castigos Que acaba de llevar Con el suplex Se castiga solo Crazy Boy Se quita Crazy Boy Y cae sobre ese parabrisas Y nuevamente Lo levanta Este que es Joe Leader Y lo siguen castigando Esta lucha está Cada vez más emocionada Y nuevamente Lo lleva Ahí el esquinero Y cae sobre la luz Más puedas En este Ahora sí que Este vidrio Y así la cuenta Creo que ahí vemos Parte de DTU En la escuela De lucha libre Así está parte de DTU Lucha libre Extrema Profesional De calidad Aquí vemos cómo Le levanta la mano A Joe Leader Y fue una gran lucha Y fue una gran lucha Grandes gladiadores Que en su momento Como ya lo comentamos Formaron parte De los Mexican Power Tuvieron una gran hermandad Muchos campeonatos Pero hoy demostraron Que no solamente Sabe luchar de pareja Sino también En contra Pero hoy Le tocó llevarse la victoria A Joe Leader Sigue lo que hacía Y vemos Como tú lo comentas Creo que hoy Le tocó Al mismo John Leader Y vemos cómo Los aficionados Están dando un poquito De ese dinero Siguen aventando Dinero Como agradecimiento De esta lucha Que acaban de dar Creo que John Leader El respeto Hacia su mismo Uno de sus maestros También se puede decir Varios enfrentamientos Que se dieron Y parece que Quieren agregar Algunas palabras Vamos a escuchar Palabras de El mismo Crazy Boy Y John Leader Hace 17 años Hace 17 años Hace 17 años Pero yo quiero pedir Un aplauso Más Más fuerte Para la única persona Que desde el tiempo Nadie quería la lucha extrema Nadie apoyaba La lucha extrema Y un maestro de aquí Que en paz descanse El señor Roberto Paz Un aplauso para él No sabe cómo es el símbolo De la lucha extrema Sin saber Aquí estaba Aquí existía Un joven Con ganas de tener Un lugar El rey El rey De la lucha extrema Nunca Nunca me ha pensado Reconocer Que el verdadero Luchador Número uno Es Show Leader Show Leader ¡Lider! 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 17 años Sin ir A las arenas Hacernos jueves Y 17 años Que aunque estemos En triple A O estuvimos Estuve Nunca Nos íbamos a pasear Siempre Estábamos Relajándonos la cara Porque el público Estaba satisfecho Hoy En los años Hacemos Hacemos lo mismo Que antes Pero sabemos Lo que siempre Hacemos Y vamos a hacer Hasta que nos moramos Entregar el corazón ¡Lider! 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 ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Vamos! ¡Lider! 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 Hoy Hacemos un homenaje A un gran amigo Que te enseñó Y me enseñó mucho Chuy La parca Hoy Se cueste a quien le cueste Se cueste a quien le cueste Antes De alguien De a alguien De nuestras fronteras Este cabrón Fue el más Apoyó el movimiento De la lucha De la lucha Este cabrón ¿Eres el que? Que te enseñó Y nos enseñó Poco De lo que estemos ¡Lider! 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 La gente nos ha apoyado. 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 Magnus está siendo totalmente sometido con este castigo. Estamos viendo cómo le está triturando las piernas. Ah, rápidamente. Está intentando alcanzar las cuerdas. Se quiere librar de alguna u otra manera de este castigo. Que es totalmente brutal. Petardo que está ahí impartiendo justicia. Está viendo. Es bastante fuerte el muchacho. Ya casi está. Está a punto de alcanzar. Le está ayudando. Así es como tan solo el Second le acaba de ayudar para tomar las cuerdas. Así es. Este Black Golden Golden Fly está como Second. Este que es Magno. Acuérdate que tiene una facción de los insoportables. Y aquí está apoyando a su compañero que es Magno. Así es de que déjense. Déjense venir aquí a ver la lucha por Select 11. Compartan la página. Ahí déjenos su comentario. Qué le está pareciendo. Ahora sí que esta gran lucha. Oye y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Porque ya tenemos la lucha exclusiva para YouTube. La lucha estrés explosiva en contra de Chica Tormenta. Lucha extrema de calidad. Tremenda lucha que se dieron ahí. Esas luchadoras. Y solamente está en YouTube también Israel Bala. Tenemos también las declaraciones de Gronda Jr. Hablando pues la polémica que tuvo con Gronda XXX. Es cierto, es cierto. Ahora sí que para que estén al pendientes. Pues nada más y menos. No solamente de la narración. Sino que también siempre estamos trayendo lo más reciente. Lo más nuevo de los medios de aquí de la lucha libre. Del mundo de la lucha libre. Vamos cómo se está enfrentando. Cómo nos lleva a las cuerdas. Lo salta. Este que es el Magno. Sale del red. Y va a volar. Este que es Fuerza Latina. Cuidadito que va a la primera cera. Y cae sobre este que es Magno. Tremendo lance que se acaba de lanzar. El mismo Fuerza Latina por encima. El mismo Magno. Vemos la aparición del mismo Black Golden. Y también dar power. Pero parece que están desquiciados. Va a volar. Va a volar. Y no sabe de qué lado. Viene. Está loco. Está poniendo drama. El mismo Fuerza Latina. Cuidado. Así es como tan solo lo acaba de sorprender. Perjoz Daniels. Eso no se lo esperaban. Ahora sí que no solamente hace el mismo Magno. Sino que también le tocó un poco al Golden Fly. No sé qué hace este luchador interviniendo. Ayudarlos a este Fuerza Latina. Si los Econ no deben intervenir. Y sí. Vemos ahora sí como la desesperación. Sudando el sudor de agota. Vemos como trata de perjudicar al mismo petardo. Con reclamaciones. El mismo Fuerza Latina. Pero no lo consigue. El conteo de tres. Fuerza Latina. Si el mismo Magno. Será esto lo que va a suceder el día de mañana. En la arena de Roberto Paz. Aniversario número 15. La arena de Roberto Paz. Entre el mismo Magno y Fuerza Latina. ¿Esto va a suceder? ¿O vamos a ver cómo el mismo Magno. Arremeta ahora sí. Tremenda Filomena que lo acaba de conectar. Vemos cómo lo lleva. Con ahora sí. Con tremenda desnucadora. Lo lleva y lo carga. Hacia la lona. Ahí estamos viendo. José Daniels. Cómo lo acaba de debilitar. Lo tiene rápidamente. Inicia el conteo por parte de petardo. Un número uno. Número dos. ¿Pero qué pasa? Ahora sí que. No sé si. Se alcanzaron a ver bien. Pero. Creo que yo vi. Que Golden Fly como que le jaló los pies. ¿No? Le jaló las patas. No pasó nada señor. Esto todo está en regla. No se ha metido nadie. Sí. Claro que sí. Pero vamos a ver ahora sí. Cómo empiezan las patadas. Del mismo Fuerza Latina. Y creo que sí. Tiene regla. Que la semana hace reglas. Pero vamos a ver ahora sí. Cómo Fuerza Latina acaba de golpear. Al mismo Magno. Pero vemos cómo desquiciadamente. Lo retiene con esa patada. Y ahora sí. La desesperación. Uno. Dos. Cuéntale al vitro. Al refri o al vitro. No sé qué sea. Que me estoy enloqueciendo. Refere. Refere. Jos Daniels. El que imparte justicia. Es el petardo. Ahí estamos viendo rápidamente. Cómo lo tiene. Ve nomás. Qué bonito. Lo acaba de llevar. Inicia el conteo. Número uno. Número dos. Y nada. Se acaba de levantar. Solamente dos segundos. Y lo vuelve a tapar. Y uno. Y solamente dos segundos. Y nada más se queda en dos segundos. No puede ser. Ya lleva como diez segundos de dos en dos. Oye. Esta lucha es por el campeonato. Rudo. De NLUG. Una lucha importante también para Fuerza Latina. Para tratar de acabar al mismo Magno. Vemos cómo lo golpea. Lo está tratando de pisotear. Casi casi lo hace besar en las botas. Al mismo Fuerza Latina. Lo golpea. Lo está llevando. Tremendo. Toma y daca. Ahora sí lo retiene. Fuerza Latina no se deja. Patada de Cabrito lo tiene muy bien. Ahora sí que lo que sucede. Lo engaña. No lo encuentra. Ahora sí esquiva el golpe. Bien. Ahora sí lo retiene con esa tremenda patada. Tremenda patada de fútbol. Que le acaba de dar al mismo Fuerza Latina. Bien. Ahora sí. Tremendo cambio. ¡Viene, viene! ¡Wow! Lo retiene con pisotones. No lo encontró. Viene Fuerza Latina. Tiene T para el mismo Magno. Tremendos movimientos que acabamos de ver. Combinaciones. Ahora sí que no se lo esperaba. Fuerza Latina. ¿Qué es lo que está haciendo? Está tomando altura. Pero ahora sí que se encuentra en medio del... Ahora ve nomás cómo lo recibe. Con ese movimiento. Inicia el conteo número uno. Número dos. Pero nada. Cuidadito que aquí. Casi, 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 casi se queda para Magno. Pero no, todavía hay respuesta. Nuevamente lo hace que lo tapa uno y dos segundos. Y esto, esto se rompe el castigo. Muy bien por Magno. No, no puede. Este Fuerza Latina con él. Aquí es donde inicia la desesperación entre ambos. Contrincantes en esta lucha. Lucha de campeonato. En el lujer rudo. Vamos a ver cómo Fuerza Latina va a tratar de conseguir, pues, esa victoria. Tratando de hacer sacrificios en esta lucha. La culminación de esta lucha. Lo estoy oliendo. Bien ahora, sí. Fuerza Latina agarra un poco de vuelo. Lo lleva con ese tremendo lazo hacia el mismo Magno. No ha que hacer lo mismo porque en cualquier momento, como lo comentaba, Magno lo impacta contra los mismos rodilleros del esquinero. Vamos a ver cómo el mismo Magno va a agarrar vuelo. Y tremendo rodillazos que le encaja en la espalda. A Fuerza Latina le apaga los luces. Uno, dos y tres. Nada. Tan solo número dos. Jus Daniels, ¿de qué estás hablando? ¿Qué? Yo vi que eran tres. Me estoy emocionando de más. Ay, ay, ay. Cuidadito. Yo sé que le vas a Magno. Que dices que no, pero le vas a dar Magno. Así de que... Sí, ya vimos que sí. Fueron dos segundos. Pero aquí nuevamente el conteo de tres. Uno, dos. Y solamente dos segundos. Esto ya quiero que acabe, señores. Y que Magno retenga el campeonato para que mañana vean que le va a quitar su máscara a ese Fuerza Latina. Yo le tengo más que nada piedad al mismo Magno. Sabemos que Fuerza Latina va a ganar esa máscara hacia el mismo Magno. Vamos a ver inmediatamente cómo lo tiene. Ahora sí tiene a su oponente. No tiene que esperar tanto al mismo Magno para terminar con el mismo Fuerza Latina. Lucha por el campeonato. Rudo de Noglujec, gracias por acompañarnos. En blan de las plataformas. En conectados TV. Y ahí lo tiene, cuidadito. Lo va a llevar. Lo impacta hacia la lona. Este hombre que ágilidad que se carga. Tremendo. Mortal que se avienta. No le asustó. Se lastima poquito. Ve nomás cómo se le acaba de aplicar. Lo acaba. Lo acaba de esquivar rápidamente. Ahí lo tiene. Lo va a culminar. Ve nomás cómo lo está levantando, Jos Daniels. ¡Wow! Lo clavo. Así que en el ring con ese poderoso castigo. Castigo ahora sí que a la cabeza. Y cuidadito que se mete. Ve nomás. Es de lo que les estaba diciendo. Es que se resbaló el señor. Y le está jalando. Le jaló el pie porque se les tiró. ¡Nada! Un calambre. Un calambre que le está ayudando. Pero nada. No es cierto. Pero estaba viendo ahora sí como lo tiene. No es cierto. Oye. Pero eso es foul. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál foul, señor? Tremendo foul que le acaba de aplicar. Esto es imperdonable. Uno, dos, dice tres. Cuenta rápido. Esto es imperdonable. Ahora sí que ya me estoy oliendo. ¿Cómo va a ser este máscara contra máscara? La abuelita de Batman ganaron mis rudos. ¿A qué huele el omelette? A huevos, señores. Oye. ¿Será que este va a ser el resultado del día de mañana en la Arena Roberto Paz? 15 aniversario. Máscara contra máscara. Entre Magno y el mismo Fuerza Latina. ¿Será este el resultado, querido Real Val Alberto Enrique? Que estaremos viendo el día de mañana, viernes, en la Arena Roberto Paz. Pues yo la verdad. Sí. La verdad no sé qué decirte, José Daniel. Me quedo sin palabras. Pero esperamos que no sea así tal cual. Esa máscara la vas a ver el día de mañana en las vitrinas de la casa de un Magno. Pues ahora sí que, pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que se encontraron aquí en esta transmisión de Lucha Libre CL11. Ya para terminar, vamos a leer rápidamente los comentarios por parte de, de, perdón, de las personas que nos están acompañando, que nos acompañaron Pedro Coronado y también Golden Dragon. Y pues ahora sí que un saludo, un fuerte abrazo a las personas que nos están viendo y que nos acompañaron esta noche. Cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. Bye.